chicas buenas tardes buenos días bienvenidas a la cocina su cocina la cocina de la regia pues el día de hoy chicas receta que ustedes me piden y aquí están como cuchillito de palo receta que les doy el día de hoy claro desde año nuevo me están pidiendo regia como se hace en la escuela de res estilo soul food estilo pues es una el soul food es una comida predominante en el sur y también muy predominante entre la raza afroamericana y esta receta todavía no recuerdo quién me la dio pero déjeme decirle que me la dio un experto en la materia y yo le puse aquí mi toque y quedan de poca madre pero una cosa antes de empezar a darles ingredientes antes de decirles cómo hacerlo advertencia advertencia si usted tiene problemas del corazón alto colesterol diabetes este platillo es para usted una vez al año porque tiene muchísimas calorías pero sabe de poquísima madre o sea que una vez al año que se avienta de la quinta cuerda pues no va a haber problema una de las cosas principales que tiene que tener para hacer este platillo es esta olla de cocción lenta que se llama crop out aquí en houston bueno en eeuu no sé cómo se le diga en méxico pero es olla de cocción lenta esta ya la compré en hv hace no sé cuántos cuando las ponen en oferta como por 400 pesos o 20 dólares entonces tenemos que tener esto y otra cosa si dice estoy viendo las colas de redes de la regia lo voy a hacer de comida tiene que levantarse a las 7 de la mañana porque este platillo tarda de 7 a 9 horas en cocerse o sea que no es de que diga me hago de comer ya rato menos no es lento ojo tampoco les estoy diciendo chicas que lo dejen toda la noche hay gente que deja estas cosas prendidas toda la noche con la comida yo no lo hago porque no quiero bronca no me quiero levantar el chingado cielo toda artisnada porque se quemó la casa entonces tengo que estar en la cocina checando que todo esté bien ingredientes cola de res primero estas colas por ejemplo yo fui a la carnicería y le dije carnicero sabe que corte me aproximadamente de 2 a 2 pulgadas y media miren nomás estas son colas no no de las que se están poniendo ahorita de sentidas esta sí es cola entonces chicas estas colas que se las corten más o menos como de 2 a 2 y media pulgadas yo lo que hago es que le quito esto tiene muchísima grasa trato de quitárselo para que tenga menos grasa y como quieran cuando se esté cociendo van a ver cómo le empiezo a quitar la grasa de encima aquí tengo 11 libras de cola me van a decir por qué mucha porque aquí en mi casa así se las gasta se dejan quedar de la quinta cuerda pero ustedes si van a hacer la mitad lógicamente pues nada más corte todos los ingredientes a la mitad entonces no tiene mucha ciencia 11 libras de cola de res tengo aquí dos más que los dos y medio pimientos morrones rojos cortados más o menos medianitos no los quiero muy chiquititos y ahí había uno pimiento morrón verde que está todo pachicho y también se lo he llevado entonces aquí hay dos morrones y medio rojos y uno verde y tenemos aquí una cebolla y media más o menos igual cortado en cuadritos pero no muy finitos vamos a necesitar tres latas de las grandes de crema de champiñones crema de champiñones tenemos aquí cuatro dientes de ajo o aproximadamente tres cucharadas soperas de ajo bien picadito una cucharada sopera de pimienta y por cada lata de crema de champiñones vamos a necesitar dos sobres de gravy en este caso no le estoy haciendo publicidad a esta marca porque es la que yo uso tengo esta marca que se llama que es brown gravy o gravy café ustedes lo pueden encontrar en el supermercado muy fácil dos sobres por cada lata porque estas colas de res van a estar sumergidas en gravy y así se van a cocer por aproximadamente de 7 a 9 horas dependiendo hasta que la carne de plano se le esté cayendo a lo que es el hueso de la cola de res entonces vamos a empezar a la preparación pues ahora sí chicas vamos a empezar a preparar nuestra cola de res pero que va a estar sumergida en gravy y primero que todo vamos a poner las colas en la olla de cocción de lenta entonces como les digo traten de agarrar así unas colas pero gorditas ricas porque híjola no 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 apenas apenas así ahora en este mismo bowl donde tenía mis colas vamos a lo primero primero que todo la cebolla así como va así primero la cebolla luego los pimientos morrones rojo y como le digo le puse uno verde porque dije no de que se vaya a la basura a que lo haga vámonos que se se metan las colas vámonos entonces ponemos esto así vamos a poner también el ajo hacia arriba y yo creo que no les dije es una cucharada sopera de pimienta entonces le ponemos así la pimienta y vámonos entonces vamos a que esté más o menos esto bien distribuido y ahora viene lo bueno el gravy se va a hacer con las latas de champiñones nos vamos con la primera lata de crema de champiñón no me vayan a seguir regia es crema de champiñón o crema de pollo de champiñón no deje ahorita la lata ahí déjela ahí déjela porque vamos a hacer otra cosa con ellas también y entonces vamos a empezar a incorporarle el gravy en seco verdad vamos a ponerle las las seis bolsitas porque dijimos que eran dos bolsitas de gravy por cada lata créanme chicas que a lo mejor dicen que es esto que va a dar a la regia no sabe lo que está haciendo esta receta le digo me la dio una persona que le quedan padrísimamente con madre y a mi también me quedan muy ricas pero con mi estilo con mi estilo y van a ver que aunque no se ve ahorita todísima madre cuando las hagan van a decir sabes que regia te quedaron y quedan muy ricas ustedes en méxico padrísimo porque esta cola de res en méxico es baratísima a comparación de como es en eeuu esto que ven aquí cuesta aproximadamente la libra que viene siendo casi medio kilo casi no sé 100 pesos el medio kilo o 100 pesos el kilo entonces es un billetón pero en méxico pues tiene la facilidad de conseguirla mucho más barata y créanme que esto es riquísimo ahora me preguntan regia ahorita que termines con todo eso como acompaña esa cola de res aquí al menos aquí lo que es el soul food la acompaña o que lo sirven con arroz blanco y no crea que arroz acá déjame le pienso mucho no arroz casi porque blanco hervido y ahí le sientan lo que es el gravy y la cola de res pero esto déjeme decirle que en los barrios que aquí en houston tienen comida de soul food que venden esto este platillo se acaba abran a las 8 de la mañana y para las 11 ya no hay cola de res entonces a veros y ahora vamos a incorporar todo esto muy bien claro estoy utilizando esta cuchara de plástico para no hacer mucho ruido con el whisky o como el cosito ese hombre para que se incorpore muy rápido entonces vamos a mezclarlo todo muy bien ojo como le dije la lata no me la desperdicie ahorita no la tire porque le vamos a agregar agua a este gravy que va a quedar chingo no métrico y es una receta súper fácil porque ustedes la van a dejar ahí por 8 o de 7 a 9 horas dependiendo la cantidad que ustedes hagan hasta que ya de plano se salga se empiece a resbalar la carnita del hueso y es cuando sabe usted y ya están las colas bien hechas entonces lo que yo si les recomiendo es que yo cada hora lo estoy chequeando para que no haya algún problema de que se me vaya a quemar la casa o algo por el estilo o se me estén quemando las colas pero déjenme decirle que de esta manera le van a quedar muy bien lata vamos a ponerle la lata entera de agua y vamos a darle otra vez para que esto esté bien incorporado porque recuerden cuando se empiecen a cocer las colas va a soltar toda esa grasita entonces se va a hacer mucho más mucho más de lo que lo que están viendo aquí entonces vamos a seguir mezclando cojo otra lata de agua vamos a ponerle dos latas de agua que era donde venía la crema de champiñones esa va a ser su medida vámonos vamos ahora por la tercera lata de agua o sea ay me va a faltar no me va a faltar un poquito de agua aguanten un segundo déjenme ganar más agua tiene que ser tres latitas de agua ahora sí ahí está y seguimos rebolando hasta que esto ya se incorpore y esté hecho nuestro gravy pues chicas eso es todo ya tenemos aquí nuestro gravy pues ya listo y lo vamos a poner dentro de las colas de res y nada más no chicas créanme que a lo mejor ahorita ustedes dicen no la regia que va a saber de soul food la regia que le van a quedar buenas las colas aguanteme unas ahorita para que vean como va a quedar esto delicioso entonces ya que tiene el gravy donde quedó mi tapa hombre lo vamos a tapar y vamos a poner a ver dejé voy con mi tapa vamos las tapamos y la vamos a poner a una temperatura de 300 de 300 o 150 grados centígrados 300 fahrenheit o 150 grados centígrados y lo que hago yo es que esto se va a quedar déjenme la vuelta así para que no se lo vaya a quemar el cable aquí lo que vamos a hacer es que vamos a esperar aproximadamente primero que todo cada hora quiero que ustedes vengan a checar sus colas y le den vuelta porque se van a dar cuenta que se va a empezar a quemar un poquito de los lados el gravy le den vuelta cada hora o cada hora y media estamos checando porque las colas como les digo son muy grasositas y el gravy va a empezar a subir entonces no quiero que se la vaya a desbordar y se haga un desmadre cada hora venga a darle la vuelta y más o menos como la sexta o séptima hora nos vamos a dar cuenta si le falta o ya está lista entonces nos vemos en unas 5 o 6 horitas por lo pronto créanme este platillo les va a mire a fascinar ahora sí chicas ya van las primeras 5 horas en la cocción pues de las colas de res miren nada más miren nada más déjenme cómo está aquí en la cocción y vamos a empezar a ver el punto que tienen las colas lo que yo hago usualmente es agarro una que esté muy grande en este caso son primeras 5 horas yo creo que a estas todavía les faltan a mi gusto unas 3 horas más pero lo que yo las pruebo es de la siguiente manera miren por ejemplo aquí ve que el cuchillo le entra como que no le quiere entrar muy bien entonces todavía no esto se tiene que caer del hueso pero entonces vamos a darle otras 3 horas más lo que sí hago chicas es que déjenme la sumerjo aquí perdón lo que sí hago es que con este recipiente ahí pedorrín lo que hago es que aquí arriba pues sí ya hay una un casi creo que un río de grasa ahí y lo que hago es que con mucha paciencia no le voy a mentir que es muy grato hacer eso porque si es mucha paciencia miren nada más le saco toda la grasa que yo pueda para sentirme menos culpable entonces chicas que eso se lo recomiendo si no se la quieren quitar pues no se la quiten no hay ningún problema pero pues es mucho más grasa entonces eso es lo que hago trato de quitarle toda la grasa cada hora que las voy checando si se junta otra nubecita de grasa entonces vámonos se la voy quitando hasta que quede lo menos que se pueda entonces chicas nos vemos en unas tres horas más para que completen ocho y ya vamos a ver si con las ocho está bien o le vamos a dar una más para que sean nueve por lo pronto aquí van cinco y vamos bien vamos muy bien bueno chicas pues ya han pasado nueve horas que tengo ya mis colitas de res verdad miren nada más no les voy a enseñar cómo es que les deben de quedar a ver cómo voy a quemar aquí con la tapa porque se tienen que estar cayendo literalmente del hueso entonces vamos a agarrar vamos a agarrar una y vamos a ver si ya tiene ese punto y de ahí vamos a partir pero ya con nueve horas es para que ya estén más que suculentamente suaves vean nomás vean nomás esto a ver bueno la prueba del añejo ya saben si ven este video es porque la comida está de poca madre si no lo ven pues nunca sabrán lo que pasó pero vamos a dar una probadita no déjame le doy al catador este año muñeco come quick quick mmm que deliciosas que va a grabar un poco te voy a probar quick baby this is the video say hi to everybody a ver i want you to try them and tell me if they are good le estoy diciendo quiero que las pruebes y me diga si estan bien si estan buenas ah es que dicen que estan bien suavecitas pues claro no te vas a quemar no te quemes 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 a ver mmm ¿Están bien? Sí. ¿Están bien? Sí. Están bien. ¡Oh, bien! Entonces, chicas, ya tienen la receta. ¡Híjole! Ven, ven, que me la vuelvo a probar. Nada más para confirmar. ¡No! ¡Qué malo! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, Catador Estrella! Ya saben, chicas, cuáles de res les quedan de poca madre, pero eso sí. Esta receta es para la ventana de la tercera cuerda o más. Otra cosa, me van a preguntar, ¿con qué la acompañamos? Aquí, al menos en Houston, se vende con una cama de arroz blanco y luego arriba se le ponen las colas y luego se le pone todo ese fabuloso gravy que tenemos adentro. Entonces, chicas, que las disfruten. Mándenme sus fotografías, sé que les va a encantar este platillo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!